Se llama Ojo al Piojo, tiene que ver con cine hecho por los chicos y que se puede ver en una propuesta del CAR, ¿viste? Que el Centro Audiovisual Rosario siempre está en estas cosas, es muy loca Y se puede ver todo esto en el cine El Cairo que es allí al lado del bar, en el viejo cine El Cairo Está muy lindo el cine Si no lo conoces, es la oportunidad para ir con los niños Pero claro, a ver Hoy comienza Ojo al Piojo, es un festival de cortometrajes para niños que pensamos desde el Centro Audiovisual Rosario es la primera vez que va a suceder un festival de cortos en competencia con producciones internacionales han llegado cortometrajes de España, de Noruega, de Perú del resto de América Latina también y con muchas producciones locales cortometrajes realizados por niños y otros pensados para los niños Estas dos categorías van a estar en competencia en dos funciones diarias, desde hoy jueves y hasta el sábado 14, 30 y 16 horas y luego acompañamos esta propuesta con programación de muestras invitadas de otros festivales como Divercine, del cual Rosario ha sido sede durante más de 15 años una selección de cortometrajes de Paca Paca una retrospectiva de Walter Turnier un prestigioso animador uruguayo y una selección de cortometrajes de alumnos de la Escuela para Animadores Hay que retirar entradas ¿Dónde van a ser los lugares de esos proyectos? Mira, la sede del festival es el Cairo, en Santa Fe 1120 no hay entradas anticipadas la entrada es gratuita para los niños y para los adultos 5 pesos es el costo así que los esperamos desde hoy a toda la familia, abuelos, niños, tíos, padres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!